La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma la obligación de los partidos políticos para devolver los remanentes del financiamiento público-privado, lo anterior luego de que el Consejo General del INE ordenara a los partidos devolver todo el dinero que no se ha ejercido durante un año fiscal, al no ser viable utilizarlo durante procesos electorales posteriores. Mercenarios del Grupo Wagner entregan más de 2.000 equipos militares, 2.500 toneladas de municiones y 20.000 armas ligeras a las Cuerzas Armadas Rusas como parte del acuerdo alcanzado tras la rebelión fallida de esta milicia en junio pasado. Las Grandes Ligas regresan a México en 2024 con la serie entre los Rockies de Colorado y los Astros de Houston. Los partidos se realizarán los días 27 y 28 de abril del 2024 en el diamante del estadio Alfredo Harvey Lube de la Magdalena Michuc. Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro recibe seis nominaciones a los premios Emmy. Los galardones a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense revelaron su lista de nominados, siendo las series Succession y The Last of Us las que cuentan con el mayor número de candidaturas. La edición número 75 de los Emmy está prevista para el 18 de septiembre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!